Le agradecemos realmente, señor gobernador, porque estas ambulancias en el primer nivel de atención van a servir para poder llevar como corresponde a este paciente que le falta el oxígeno, trasladarlo ya sea al Honorio Delgado o a Esalú, puesto que nosotros desde el inicio de la pandemia nunca hemos distinguido si es un paciente del CIS o es un paciente asegurado o es un paciente privado. Hemos tenido dificultades al trasladar pacientes dentro de nuestra institución, sin embargo la ayuda de esta ambulancia va a mejorar esos flujos, va a minorar el tiempo en que el paciente ingresa de triaje y se va a un módulo pronis o a un área de hospitalización. Igualmente va a asegurar un mejor flujo de pacientes que por el embalse o sobre embalse que llegan a nuestro hospital tienen que ser referidos a Cerro Juli. En el sentido estas ambulancias ayudan mucho en el tratamiento y en la lucha contra el coronavirus. cinco ambulancias más. Hace un mes llegamos nueve ambulancias y vienen en camino de una semana o máximo quince días, doce ambulancias más y seguiremos comprando más ambulancias. Pero estas ambulancias no pueden estar varadas, no pueden estar varadas en cada sitio o municipio o hospital o centro de salud. Tienen que estar al servicio del pueblo. Tienen que trasladarse nuestros pacientes COVID u otro tipo de pacientes. Para eso estamos comprando, para eso estamos equipando. En unos días llegan otros doce más y seguiremos implementando no solamente aquí en Arequipa sino en las ocho provincias. Falta comprar para Cotahuasi, falta comprar también para Moliendo, para Carabelí, para Camaná y las demás provincias porque también ellos necesitan de estas máquinas. Projetos como estos, de entregar cinco ambulancias más, en días entregar más de doce más y entregar el oxígeno que vamos a construir, entregar oxígeno a las más provincias, llevar inmediatina, pedir que el diosio de cloro sea declarado como medicamento oficial, contratar más médicos. El mío está el doctor, director del hospital general trabajando. El mío está la doctora María Elena de la red de Arequipa trabajando. ¿Acaso no trabajamos en Arequipa? Ellos están en primera línea y realmente incomoda cuando dicen que en Arequipa no se trabaja. Se trabaja al cien por ciento y se le enseña a otros sitios. No solamente con estos materiales vamos a poder combatir. Creo que existe la responsabilidad de todos los ciudadanos a los que ha manifestado el doctor Richard. Si nosotros no apoyamos en esta lucha frontal, por más cosas que tengamos, por más medicamentos, por más ambulancias, por más personal médico que se tenga, poco o nada vamos a contribuir en la lucha frontal contra este coronavirus. A estas alturas de la pandemia ya hemos debido cambiar, ya hemos debido tomar conciencia de lo que significa ser partícipe en esta guerra, en esta lucha. Por ello, una vez más le recordamos lavado de manos, distanciamiento social, cuarentena voluntaria y lo que es principalmente también el uso correcto de la mascarilla.